Señor, él es el Güero Bayo, el caporal en jefe de Arroyo San Sebastián, y bien muchachos, hoy, en presencia del Güero Bayo, gracias a ti Arturo, donde quiera que esté, porque se van las cámaras, gracias, a ti, 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 a ti. Bueno, Jaret, si ya tenemos lista la presentación. ¡Gracias! La Guamagetia. Parte de nuestra cultura, parte de nuestra tradición, lleno de colorido y orgulho. Mis grandes amigos, esta presentación estamos abriendo con esta danza. Normalmente, en la Guamagetia, acostumbramos a cerrarla con la danza, pero yo creo que esta afección de Tecomatran sabrá apreciar. Esto representa la llegada de los españoles al puerto de Veracruz. La danza del hombre que estamos presenciando con esos pasos se le reconoce como desuma. Normalmente la danza de la pluma consiste en nueve hombres, ocho danzantes que acompañan a los que suman. Dos de ellos representan a los reyes, cuatro de ellos a los soldados y otros dos acompañan para que el total sea nueve. El pelacho está lleno de colorido, hecho básicamente de pluma. Y ahí está la danza, mis grandes amigos, esperando que todos y cada uno de ustedes hoy la disfruten. Esto es la innovación que regala la guerra. ¡Gracias! 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 Siempre sueño por tu amor No tenía más Eso se lo suele Pues yo lo alejé No puedo vivir Para sentir No puedo hablar No sin ti, mi amor Nunca lo olvidaré Nunca lo haré Amar de vos Quiero que se ve más Malta Vamos a ver No hay 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 ¡Gracias! ¡Gracias!